¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video les voy a hablar si de verdad da la pena gastar dinero en una bicicleta cara. Y es que hay dos cosas que tenemos que analizar en este video. Y es que para muchos hay un nivel de bicicletas caras que para otros. ¿A qué me refiero con esto? Si yo te digo de pronto una bicicleta cara, de pronto tú vas a pensar inmediatamente que una marca gigante como Trek o Specialized es una bicicleta cara. Pero para otros, si yo les digo una bicicleta cara, de pronto estamos hablando no solamente de su marca, sino de bicicletas de 20 mil dólares. Hay dos niveles, para eso te tengo una respuesta de un sí y un no. Te puedo decir inmediatamente que sí, sí vale la pena comprar una marca buena, pero un no para que no vale la pena comprar una bicicleta de 20 mil dólares. En este video te voy a estar hablando de estas dos opciones. Para el día de mañana que quieras comprar una bicicleta cara, sepas de pronto qué tan cara debes comprar tu bicicleta y si de pronto sí vale la pena llegar a comprar esa bicicleta de 20 mil dólares. Para comenzar, como lo dije, una bicicleta cara puede tener diferentes definiciones. Cuando hablamos de en sí la marca, muchas veces es muy beneficioso comprar una bicicleta cara porque a comparada de una marca que no conocemos, que cuesta 500 dólares, pero esta bicicleta cara de mil dólares nos da ciertos beneficios. Como es una muy buena garantía, de pronto más opciones de accesorios, de monturas, una buena geometría, siento yo que sí es muy necesario. A lo que me refiero es que muchas veces yo estoy vendiendo una bicicleta de montaña, que es un claro ejemplo, ¿no? Entonces digamos, alguien quiere comprar una bicicleta de montaña y me dicen que fueron a Costco, que fueron a Walmart y vieron una bicicleta que costaba 300 dólares, una bicicleta de montaña normal. Ok, no pasa nada. Después vinieron acá y vieron una bicicleta de Trek, una bicicleta de Specialized que costaba 700 dólares. ¿Alguna de estas dos vale la pena? Ok, tenemos que analizar la situación. ¿Cuánto llevas montando bicicleta? No es mi primera vez. Yo me iría por la de 700 dólares. ¿Pero por qué? Primero te digo, ¿la de 700 dólares? Pues en sí, lastimosamente desconozco, no soy un experto en esto, pero hay una gran posibilidad de que no lo armó un mecánico profesional. O sea, puede que el día de mañana salgas y el descarreglador se dañe porque no ajustaron el límite máximo o mínimo. Ok. El segundo es sus componentes, probablemente ni siquiera son de marca. Puede que diga Chiclamo en vez de Shimano. En sí, pues al final no sé qué tan buenos sean estas marcas. He visto algunas buenas, he visto algunas otras no tan buenas, pero el día que se dañe no va a cubrir con una garantía. Al igual, el día de mañana que vais a montar por primera vez bicicleta, te vas a dar cuenta que no va a ser nada cómoda y que puede que en menos de seis meses tú me traigas tu bicicleta y yo te diga, wow, pero esta bicicleta llevas años con ella. Pues no se ve tan mal, no ha aguantado. La suspensión un poco así frágil y me dice, no, no es que la compré hace menos de seis meses, la compré hace un mes. Y yo digo, ¿cómo se puede ver una bicicleta con tan poco tiempo tan mal? Y al final la calidad de productos que utilizan no van a ser los mejores. Que claro, que de pronto si vas a utilizar una bicicleta para la carretera, para andar menos de cinco kilómetros de tu trabajo a la casa, no le doy nada de malo, sabiendo al igual que puede que al final de esta temporada esté totalmente oxidada, sus partes no sirvan y al final terminan siendo basura. Si nos vamos con la bicicleta un poco mejor, primero nos aseguramos, o también asegurarnos, que venga con productos que conocemos. Un SRAM, un MicroShift, un L2 o un Shimano. En sí hay marcas famosas que están comenzando ahí afuera, que vienen de nivel de entrada, que son entre comillas económicas, y que son muy buenas. Al final también asegurarnos que de pronto la marca que estamos comprando tiene una buena garantía, también es muy importante. Y créeme que si comparamos una bicicleta de 300 dólares a una de 700 dólares, con una buena marca que sepamos que es buena allá afuera en el mercado, esta bicicleta de 700 dólares puede que te dure 5, 10 años, con un buen mantenimiento. Inclusive, esta bicicleta de 300 dólares, con un buen mantenimiento, muchas veces no pasa del primer año. Así que en esa parte, invertir ahí es un poco mejor. Ahora lo vemos desde otro aspecto, ¿no? Tengo esta bicicleta de 700 dólares. Ya sé que esa funciona. No me voy a comprar una de 300 porque yo te veo la experiencia y me fue muy mal. De pronto porque no compré una de 1.500, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora, pues, si antes estaba pensando en comprarme una de 300, y ahora no puedo comprarme una de 700 ahora porque me estás vendiendo una de 1.500. Y es que te pregunto, ¿es tu primera vez montando bicicleta? No, ya me contaste que tuviste esa mala experiencia de 300, ¿no? Ahora, te digo, ¿estás pensando hacer bicicleta de montaña de verdad? Sí, sí, eso es lo que yo quiero. Una bicicleta de 1.500 dólares va a ser un poco mejor que esta de 700. Me refiero en cuestiones de comodidad y cuestiones de evolución en el ciclismo. Ya que, lastimosamente, esta bicicleta de 700 es de entrada y al tener, de pronto, no sé, una suspensión de resorte, de pronto tener nueve velocidades y tres platos adelante, esta de 1.500 es 1x11, 1x10, tiene una suspensión de aire, tiene, de pronto, llantas 29 o 27 y medio comparadas a unas 26. Créeme que va a ser la diferencia. Y si lo que tú estás pensando es tomar este deporte un poco más serio, te vas a ahorrar un poco más de dinero. Porque lo que va a pasar es que, de pronto, esta bicicleta, vas a comenzar a andar bicicleta y te vas a dar cuenta que con cada salto, el descarrilador del frente se deja ajusta. O sea, al final, hay una razón de por qué nos hemos ido más a un 1x11, un 1x12. O sea, al final, muchas veces, años anteriores, recordamos hace ocho años, hace cinco años, cómo se desajustaban y más en montaña, esos descarriladores del frente, la cadena se salía, un dolor de cabeza, ¿no? Pues, de pronto, acá te estás ahorrando ya este dolor de cabeza. Entonces, sales a montar, se desajusta y dices a los tres meses, ¿sabes qué? Me quiero ir por 1x. Pero como ya tengo una bicicleta, mejor cámbiaselas a estos. Y no te das cuenta que estás metiéndole 300 dólares. O sea, ya vamos en 1.000 dólares. Después, sales a montar y te das cuenta que la suspensión, de pronto, no es tan cómoda como pensabas. Entonces, tus amigos te dicen, cómprate una suspensión de aire. Y te das cuenta que la suspensión de aire que querías cuesta 500, 600 dólares. Más la instalación y terminaste pagando mucho más dinero por simplemente haberte comprado una bicicleta de 1.500 dólares. Al final, obviamente, es algo muy difícil de saber al principio cuando estamos comenzando en el ciclismo, pero es muy importante saber que, pues, primero, lo barato sale caro y que después, si estás pensando en evolucionar el ciclismo, de pronto es mucho más factible. Cómprate esta bicicleta un poco más costosa, el cual te va a ahorrar un dinero a futuro, ya que si te gusta de pronto el ciclismo o terminas comprando esta misma bicicleta, pero ya perdiste los 700 dólares, porque, pues, al final, cuando la bicicleta sale a la tienda no va a costar lo mismo, vas a venderle un menor precio. Y segundo, pues, al final, te dio cierto dolor de cabeza de que, pues, no te gustó tanto esta bicicleta y te diste que irte por otra. En cambio, si te hubieras comprado esta de 1.500 dólares, de pronto hubiera salido más feliz, más cómodo y te hubieras ahorrado cierto dinero a futuro. En estas circunstancias, creo yo, que comprar una bicicleta cara vale totalmente la pena. Ahora, si lo vemos por el otro lado, en bicicletas de 20.000 dólares de alta gama, ¿de verdad vale la pena? Para mí no, ya que estamos hablando a un amateur, a una persona que monta bicicleta no todos los días, que no lo toma profesional. Para una persona profesional va a ser muy importante estas bicicletas porque una diferencia de 1, 2, 3, hasta 5 segundos puede hacer la diferencia de llegar de primero o llegar de segundo. Pero para un amateur que en sí, aunque hagamos competencias, no estamos preocupados porque no vamos a poder comer esta semana porque nos llegamos de primero, sino que lo estamos tomando un poco más por un hobby, por algo que nos gusta, por algo que nos apasiona. En sí, no va a haber mucha diferencia y muchas veces, los invito a ver este otro video donde hablo porque es el problema de las bicicletas de alta gama, pero muchas veces tiene que ser un servicio más costoso, nos llega a costar mucho más. Al final, las bicicletas se deprecian en su valor. En sí, puede que sintamos que compramos una bicicleta de 20.000 dólares y ahora solo nos cuesta 12.000 dólares si la queremos vender. El desgaste puede ser mucho mayor en estos materiales. Muchas veces son más ligeros, pero también llegan a ser un poco más frágiles. Muchas veces nos damos cuenta que, pues al final si sumamos todo esto, es un costo mayor. El mantenimiento va a ser más recurrente, nos va a costar mucho más. Así que comprar una bicicleta de alta gama, así tengamos el dinero, puede que nos llegue a costar mucho más. Y lo que no nos damos cuenta es que una gama media en su mejor versión, no lo sé, una bicicleta de aluminio con los mejores componentes comparada a una de carbono con peores componentes, la bicicleta de aluminio puede llegar, inclusive, a alcanzar ese peso que de pronto muchas veces nos ponemos a pensar que el peso es lo más importante porque, pues, hay diferentes niveles de aluminio y al igual hay diferentes niveles de carbono. El carbono más barato con el mejor aluminio puede que haya una diferencia, no sé, de una libra en sí, pero tenemos mejores componentes. Nos vamos a dar cuenta que muchas veces una gama media puede llegar a ser mucho mejor que una gama alta para nuestro estilo de ciclismo. Gamas altas, obviamente, para un profesional va a ser lo mejor, pero para nosotros que no somos profesionales, que no nos dedicamos, que no vivimos de esto, una gama media puede llegar a ser mucho mejor para nuestro bolsillo, para nuestro mantenimiento, para que dure mucho más, entre comillas, y, pues, al final, para ser más felices, ya que, pues, con más dinero puedo tener de pronto más opciones para más accesorios, para irme a esta competencia que tanto quería que de pronto costaba más, siento yo que nos trae un mejor beneficio. Por lo menos, lo que yo hago a la hora de comprar bicicletas es que siento yo que sí, el precio es muy, pero muy importante, es una de las primeras cosas que analizo, pero también su relación precio-componentes, ya que al final, esto lo hablaba en otros videos, hay marcas más costosas simplemente por su nombre, hay marcas más costosas simplemente por la tecnología en la que llevan, pero no significa que porque una bicicleta sea más cara, llegue a ser mejor. Hemos encontrado marcas allá afuera que nos dan una muy buena garantía, un muy buen servicio por un precio más asequible. Así que es muy importante salir allá afuera, analizar, leer reviews, para eso tenemos internet, para eso vemos estos videos, leer reviews, conocer cómo le fue a esta persona con esta gravel, cómo le fue a esta persona con esta bicicleta eléctrica, de verdad de la pena o es simplemente que es tan costosa por su marca y es que muchas veces no siempre lo más caro llega a ser lo mejor lastimosamente. Cuéntenme ustedes, ustedes creen que de verdad dé la pena gastar tanto dinero en bicicletas caras, ustedes son los que de pronto se van a Walmart a comprarse la bicicleta más barata, creo yo que yo estoy en un punto intermedio, yo busco la mejor relación, la mejor garantía, que todo esté perfecto, ya que pues nunca voy a necesitar esa bicicleta carísima, de alta gama, pero también sé lo malo que puede llegar a ser comprar una bicicleta muy muy económica. Si les gustó el video, no olviden darle like y nos vemos en un próximo. Bye.